parecen estar listos y ya abren las compuertas y están en carrera noble quest a la delantera los primeros 100 metros despega cuerpo y medio dos cuerpos ahora sugar dandy para la segunda posición cuando se acercan ahora al poste de los 800 noble quest se despide en la delantera con no menos de cinco cuerpos sugar dandy para la segunda posición en el tercero a un par de cuerpos de royal mile se acercan al poste de los 600 noble quest pierde parte de su ventaja unos tres cuerpos y medio mantiene así llega el poste de los 500 sugar dandy para el segundo lugar a tres cuerpos luchan el tercero classic blaze y a la parte de adentro royal mile noble quest se mantiene pero sugar dandy sigue descontando afuera y pasa a la delantera aquí en los 200 metros finales sugar dandy se despega ya en forma definitiva la ventaja de unos cinco a seis cuerpos gana fácil sugar dandy y Gracias por ver el video.